Buenos días, son las ocho y dos minutos y como decía antes a los que ya estabais, pues encantada de que entréis un día más a casa. Sabéis que estos puntos de encuentro de profesionales y familias tienen lugar gracias a Equipo SIDI y Pangea, a IPI y a CAID. Estamos en este tiempo diferente, estamos creando sinergia y estamos encontrando espacios de apoyo entre los profesionales y la verdad que es un gusto. Esta mañana tenéis la diapositiva, vamos a hablar un poquito de estrategias motoras para objetivos funcionales con dos compañeros de Equipo SIDI, Gabriel y Ana. Va a haber otros profesionales que se van a sumar y por supuesto ya sabéis que podéis a lo largo de la charla en el chat preguntar cualquier cosa que aquí estaremos nosotros intentando recoger todas vuestras opiniones y vuestras preguntas y sugerencias. Dos cosillas. Hay algunos vídeos que las familias lo han cedido para que podamos verlo en el desarrollo de la charla, pero no los podemos grabar, así que la grabación la encontraréis luego, ya sabéis, en el tuit de IPI, pero tendrá algunos cortes por eso, porque no podemos tener esas grabaciones. Y a lo largo también de la intervención de Ana y de Gabriel hay algunos documentos que van a nombrar y os lo vamos a poner, van a estar colgados en el chat en la intervención, así que no os preocupéis que toda la evidencia que ellos han encontrado la vais a tener. Bueno, pues si os parece voy a darle voz a Ana y a Gabriel y muchísimas gracias por vuestra aportación y por vuestro esfuerzo y es la verdad un placer recibiros para que nos contéis todo lo que queráis. Así que adelante. Gracias, Paqui. Bueno, buenos días a todas y todos. Daros las gracias por acompañarnos en este punto de encuentro. Creemos, como ha dicho Paqui, que es súper valioso compartir y al final, desde la experiencia de cada uno, pues seguir complementándonos y caminando todos un poquito en la dirección en la que la evidencia y la actualidad nos va guiando. Queríamos con esta presentación reflejar, por un lado, ese cambio de paradigma que está viviendo la atención temprana, especialmente la parte que nos toca, que es la fisioterapia. Y por otro lado, no olvidar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Es una oportunidad que, bueno, por suerte o por desgracia, la vida nos ha puesto en ella y consideramos también que es momento para aprovechar, para reflexionar, para aprender y, bueno, ¿por qué no para reinventarnos, no? Y aprovechar y hacer esos pequeños cambios que con el piloto automático que llevábamos, pues no nos daban tiempo a hacer. Y, bueno, ya meternos con el modelo centrado en la familia, ese al que tanto nos invitan últimamente a seguir. Y, bueno, ya lleva décadas ofreciéndose esa oportunidad de participación a la familia en el apoyo a sus niños. Y es cierto que es un cambio bastante complicado. Complicado para la familia porque va a tener que comprender que vamos a pasar de una intervención puramente en manos del profesional de referencia, en la que va a ser el trabajo centrado en la persona y, a veces, pues, prescindiendo de la familia, y vamos a cambiar a ese acompañamiento en el que la fuente de fortaleza y de apoyo a su hijo va a ser la propia familia. Nosotros, en Equipo CD, abogamos por el empoderamiento de la familia para que así se pueda ofrecer al niño, pues, toda oportunidad de desarrollo en las actividades de su vida diaria. Y, bueno, aquí un poquito lo que queremos reflejaros es cómo lo hacemos nosotros, cómo desde nuestra experiencia nos está guiando la clínica a trabajar. Y, bueno, comenzar con este camino de curvas, a veces no fácil, pero un poco con los pasos que nosotros vamos siguiendo. En un primer momento, cuando la familia comienza en atención temprana, consideramos súper importante informarles de cómo trabajamos, de cómo lo vamos a hacer. Porque necesitamos contar con ellos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos una relación estrecha con ellos, de respeto, de confianza. Que ellos, desde un primer momento, sientan libertad de expresarnos sus preocupaciones, sus dudas, sus necesidades. Y, desde ahí, contando con ellos, como decía, podremos partir y acompañar realmente al niño en todas las necesidades que necesite. Bueno, ¿qué hacemos al principio? Pues una explicación de cosas que creemos imprescindibles. Muchas veces son padres que han recibido un diagnóstico súper complicado, que no terminan de entender por qué no darles información. Sobre el pronóstico, sobre las necesidades de apoyo que necesitará su hijo, sobre las habilidades y fortalezas de su hijo, en ese momento de incertidumbre en el que todo parece súper negativo. Aquí me preguntaba yo, cuando estaba creando esta diapositiva, ¿qué nos pasa a nosotros cuando tenemos un dolor y vamos a una consulta? ¿O cuando nos dan un diagnóstico que del todo no nos encaja? ¿Queremos saber más? ¿Indagamos? ¿Queremos saber qué evolución va a tener? ¿Qué apoyo vamos a necesitar? ¿Qué recursos? ¿Por qué no hacemos eso con estas familias? ¿Vale? Yo lo dejo ahí para que reflexionemos, como decíamos antes. Pasamos a un segundo punto, en el que los protagonistas de la conversación son las familias. Hacemos una escucha activa, en la que nos vamos a dar cuenta que nos van a reflejar muchísimas de las necesidades que tienen y nos van a dar muchas ideas para cómo acompañar y cómo guiarles en ese camino. Lo vamos a hacer mediante una entrevista basada en rutinas, un eco mapa para ver qué apoyos les rodean. Escaras de valoración, que pasaremos junto a ellos, consensuando a ver dónde están esas habilidades, esas fortalezas del niño, para a partir de ahí poder trabajar en la misma línea. De toda esta información, como veis no nos estamos inventando nada, está todo reflejado y nos lo va a contar la familia. Vamos a sacar objetivos funcionales consensuados de nuevo, basados en toda esa información, con nuestro objetivo de crear estrategias, estrategias motoras, a otros niveles, como ya iremos viendo, para poder llevar a cabo esos objetivos funcionales y conseguir que el niño cada vez sea más participativo, más autónomo en su día a día. Al final es el objetivo que queremos y vamos a ir en esa dirección. De nuevo, al final del camino, hay intermedio, cuando ya la familia está en situación de cómo lo vamos a hacer. De nuevo, información. Conceptos tan importantes como la funcionalidad. Capacitar al niño para estrategias, para tareas específicas, como decía, en la que primen la participación y la autonomía. ¿Cómo hacemos eso? Si son niños. Pues no nos queda otra que capacitar a la familia, empoderarla, para que vean que realmente tienen la capacidad de ayudar a su hijo. Y es cierto que nos encontramos que en el momento que se les delega en ellos esa fortaleza y se ven capaces, surgen dudas, surgen miedos, pero a la vez también les surge esa motivación de decir, guau, tengo mucho que hacer, y al final es su hijo, entonces pues no hay más que decir. Les guiaremos sobre contextos como la experiencia, la importancia de la experiencia y la oportunidad de ese niño, de los entornos enriquecidos. Necesita movimiento libre, explorar su mundo externo y así ir desarrollando sus capacidades a todos los niveles. Y bueno, esta es la línea que queríamos mostraros porque es la que estamos siguiendo. La verdad es que recibimos ese feedback de la familia, esa satisfacción, no solo durante el periodo en el que les acompañamos, sino también después, y al final pues eso es lo gratificante de esta profesión. Bueno, buenos días chicos, aunque mi compañera lo ha presentado súper bien, a mí me gustaría también agradeceros porque, bueno, al final nosotros seguimos aprendiendo y estamos en continuo proceso de transformación, o sea que todos estos puntos de encuentro yo creo que nos ayudan a eso, a seguir creciendo y a seguir mejorando nuestras prácticas diarias. Bueno, aquí quería presentaros una revisión sistemática que probablemente todos conozcáis. Es un estudio que realizan NOVA y otros autores en 2020 y se trata de una revisión de las diferentes prácticas que se recomiendan a la hora de abordar la patología de la parálisis cerebral. Es una patología concreta, pero bueno, puede ser extrapolable a muchas de las patologías que nos encontramos en los servicios de atención temprana. ¿Por qué he querido resaltar esta revisión? Bueno, pues porque creo que establecer los niveles de evidencia nos ayuda a la hora de tomar decisiones adecuadas en nuestra plástica clínica y también nos ayuda a ver un poco esas nuevas áreas que están emergiendo y que necesitan de más investigación y más evidencia científica. Este estudio divide los niveles de apoyo en tres colores. Por un lado, en el color verde, que serían aquellas intervenciones o aquellas formas de apoyo que tienen más evidencia o que han resultado ser más efectivas. Tenemos por otro lado el color amarillo, que son aquellas formas de apoyo que tienen una evidencia contradictoria o que necesitan más investigación, que aún todavía no se han investigado lo suficiente. Y por último tenemos el color rojo, que son aquellas que resultaron ser inefectivas. Creo que mi compañero Pedro va a compartir el estudio, porque este estudio está traducido por el CEFIP y tiene acceso gratuito. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Nuestra sorpresa fue que al revisar aquellas formas de apoyo incluidas en el color verde, de más evidencia, pues casi todas las formas que encontrábamos eran o bien participación activa por parte del niño o bien capacitación de la familia. De esta forma encontrábamos entrenamiento de observación de la acción, encontrábamos entrenamiento dirigido a objetivos, programas en el hogar y enriquecimiento ambiental para favorecer el desempeño de la tarea. Hemos querido resaltar diferentes palabras que nos gustaría que fuesen resonando, como son la observación, como son los objetivos, el hogar, el enriquecimiento ambiental y el desempeño. Queríamos también fundamentar toda la presentación que vamos a hacer en la clasificación internacional del funcionamiento, de la que ya hemos hablado en algún punto de encuentro. Como ya sabéis, la CIF es un marco conceptual y teórico que nos ayuda a establecer un lenguaje y nos ayuda también a describir la salud y las dimensiones de nuestros pequeños. Al analizar estas dimensiones, encontramos que por un lado podemos describir a nuestros chicos según sus estructuras corporales y según su función, por esta forma podemos medir rangos articulares, podemos comprobar qué fuerza muscular existe, cuáles son esos impedimentos primarios que impiden a nuestros chicos hacer ciertas cosas, pero una parte muy importante de la CIF y que no se nos puede olvidar nunca es la de la actividad y la participación. De esta forma, creo que es muy importante que nos planteemos en nuestra práctica diaria si nuestros niños están participando o no y cómo es esa participación. No nos vale únicamente con saber si está participando. Necesitamos saber de qué forma participa, qué nivel de apoyo necesita para participar en cierta rutina, cómo intervienen las relaciones sociales con subiguales, qué tareas realiza de autonomía en su día a día para partir de ahí y poder realizar nuestra forma de apoyo partiendo, por supuesto, de sus necesidades. Y por último, y antes de entrar en el análisis de casos más específicos que hemos querido seleccionar a la compañera y yo, pues nos parecía interesante hacer un repaso por la revisión de la literatura que hemos encontrado y de esta forma destacar cuáles son los puntos que consideramos importantes a la hora de apoyar a nuestras familias. En primer lugar, una de las conclusiones que se obtiene es que los niños son más capaces de realizar actividades y de realizar aprendizajes significativos cuando éstas tienen consecuencias funcionales en su día a día a cuando éstas son abstractas. Yo creo que esto es un punto muy importante a analizar y a tener en cuenta y recordar en nuestra práctica diaria porque necesitamos dar funcionalidad a las tareas que les proponemos a nuestros niños. Necesitamos que la familia entienda la importancia de la funcionalidad y la diferencia que existe entre el nivel de aprendizaje cuando el niño ve motivación a la tarea y ve que ésta tiene repercusión en su día a día. En segundo lugar, no podemos limitar los deseos espontáneos de nuestros niños para jugar, para moverse, para explorar el entorno. Bueno, tenemos muy claro que cuando existen afectaciones de parálisis cerebral o de alguna enfermedad neuromuscular pues necesitamos que nuestros niños pasen cierto momento al día con órtesis que le ayuden a su control postural, que le ayuden a la formación ósea y a otro aspecto, motores, pero es muy importante también dejar cierto espacio para libertar al niño en el que pueda explorar su entorno y pueda moverse libremente. En tercer lugar, es que el efecto de nuestro apoyo aumenta cuando es el niño el que inicia el movimiento por sí mismo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el aprendizaje se ha comprobado que comprende procesos internos y estos procesos están asociados con la práctica y la experiencia. Y en este punto nos gustaría resaltar un poco el cambio de paradigma que se ha dado a lo largo de la evolución de la fisioterapia. Pues hemos pasado de defender aquellas intervenciones que se denominaban hands-on. Como su nombre indica, son intervenciones que abogaban porque era el fisioterapeuta el que con sus manos facilitaba los patrones de movimiento, facilitaba las transiciones neuromotrices y en la actualidad cada vez se aboga más por intervenciones hands-out. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos evidenciado antes. El aprendizaje está asociado con procesos internos. Necesitamos implicación por parte de nuestros niños. Con lo cual son ellos los que deben iniciar los patrones de movimiento para que estos tengan aprendizaje significativo y tengan una implicación en su día a día. Y bueno, empezamos con el análisis de casos específicos. Ana, la compañera y yo hemos querido seleccionar algunos casos que nos parecían interesantes. O bien porque han sido de nuevo ingresos durante el periodo de confinamiento o bien por el análisis de rutinas diarias que se ha hecho con ellos. En particular este caso es un niño de seis meses que como podéis ver ha sido diagnosticado precozmente de una enfermedad de palopatía epiléptica. Es un niño de nuevo ingreso en confinamiento y bueno, queríamos mostraros este caso para que viésemos entre todos que es posible realizar una acogida incluso de forma telemática, es posible realizar una valoración y un acercamiento a la familia aun estando distanciado y sobre todo es posible mostrarle nuestro apoyo porque en este momento si ya es difícil recibir un diagnóstico en cualquier momento en el momento de estar encerrado de pensar que tu hijo no va a poder acceder a los servicios que se les propone pues es muy importante demostrarle que estamos aquí y que por supuesto podemos apoyarle. Como ya ha explicado muy bien mi compañera el proceso el proceso por el que trabajamos en Sidi pues empezaríamos con la entrevista basada en rutina y el Ecomapa pero yo aquí he querido reflejar la importancia de partir nuestro apoyo desde las preocupaciones de la familia. Es muy importante mostrar comprensión y dar importancia a esas preocupaciones que tiene la familia. Aquí hemos querido reflejar algunas de ellas las que nos parecían más relevantes y entre ellas encontrábamos yo la voy a leer de manera textual la primera era que quedase alguna afectación a nivel visual la segunda era que todo esto desencadenase en algún problema auditivo la tercera era que no existiese fuerza suficiente para desplazarse o para alcanzar y la última era pues que todo ello le llevase a una situación de mayor afectación o dependencia. ¿Qué pasa? Una vez que ya hemos escuchado a la familia en la entrevista basada en rutina hemos establecido sus principales apoyos en el Ecomapa y nos hemos acercado un poco al día a día de nuestro pequeño pues nos surgen dudas nos surgen dudas en cuanto a esos pequeños pasos que debe dar el niño hasta llegar al objetivo general nos surgen dudas en cuanto a cómo está ese niño a como planteaba y algunos compañeros cómo podemos acercarnos a valorar su tono cómo podemos acercarnos a cosas que antes valorábamos de forma manual pues cómo podemos realizarla de otra forma. Para ello recurrimos siempre a escalas que estén validadas como por ejemplo en la SQ3 y a currículum de desarrollo que nos ayuda mucho a capacitar a la familia en esta toma de decisiones y en estos objetivos que ellos quieren plantearse. Es muy importante que la familia conozca en todo momento cuál debe ser el desarrollo de su hijo y cuáles son las cosas que estamos trabajando porque es la forma de implicarlo y de hacerlos partícipes de este proceso. Aquí queríamos resaltar que aunque tradicionalmente nos dejamos llevar mucho por el feedback tactil que nos aporta en nuestras manos pues es muy importante también no olvidar que tenemos otras formas de obtener información en el conocimiento de esta familia y de nuestros pequeños. Pues por ejemplo tenemos un feedback visual que podemos aprovecharlo, podemos capacitar a la familia para grabar vídeos y nosotros podemos luego analizarlos. Actualmente hay muchísimas herramientas que te permiten poner los vídeos más lentos para poder analizar bien cómo se están dando esos encadenamientos, podemos poner los vídeos más rápidos y es muy importante la información que recibimos de ahí también porque muchas veces cuando salimos fuera y observamos de manera relajada pues vemos muchas cosas que antes no veíamos. Y es muy importante también dejarnos confiar en el feedback auditivo y en la escucha de la familia porque muchas veces simplemente parándonos a escuchar a la familia nos están dando un montón de información muy relevante que nos va a servir en nuestra práctica. La compañera y yo queríamos aquí destacar también dos aplicaciones que existen que son Drawing Grid y Gridline pues para los compañeros que tengáis niños con escoliosis o con enfermedades neuromusculares en las que ya sabemos que el hipotono pues causa déficit de la alineación, causa asimetría entre ambos lados. Estas dos aplicaciones se presentan una cuadrícula en la que podemos insertar las fotos de nuestro pequeño y podemos analizar alineación, podemos analizar asimetría. Todo esto nos gustaría resaltar que es muy importante que lo realicemos en conjunto con la familia. No se trata simplemente de decir a la familia haz una foto de tu hijo y pásamela sino que tenemos que capacitar en cómo debe ser esa foto, en qué cosas nos resultan importantes que aparezcan, en la perspectiva que deben tomar para que ellos también se sientan seguros en todo este proceso. Una vez que hemos realizado toda esta acogida, la valoración y hemos hecho sentir a la familia tranquila, pues nos ponemos juntos a elaborar la matriz desplegada. La matriz desplegada es, yo lo llamo, es nuestra guía porque en la matriz desplegada vemos cómo va a ser todo el proceso de acompañamiento a la familia, qué cosas la familia nos ha destacado que le parecen importantes a trabajar y por lo tanto nosotros hemos incluido los objetivos porque las preocupaciones de la familia deben estar reflejadas en la matriz. Aquí, como podéis ver, a la hora de elaborar la matriz, pues lo primero que hacemos es ponerle título y ponemos un título que nos resulta positivo. Intentamos poner, aprovechamos las rutinas diarias para aprender muchas cosas y para crear siempre situaciones de aprendizaje. De esta forma reflejamos las rutinas por las que pasa nuestro pequeño que como podéis verla las tenemos ahí. Y aquí llegamos a la creación del objetivo, ¿vale? Cuando me reunía con esta mamá ella me planteaba, pues bueno, como ya habéis visto, que una de sus preocupaciones era que a nivel motor no existiese suficiente fuerza. En concreto, le preocupaba la fuerza de las manos, que nuestro pequeño no pudiese llegar a desarrollar manipulación, que no alcanzase los juguetes. De esta forma, vimos que una buena forma de empezar pues era extender los brazos para alcanzar su bibi o para alcanzar su vaso de agua con asas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que preguntamos a la mamá y ella no tenía conocimiento de la serie de pasos que debemos dar antes de proponernos objetivos. Porque como hemos dicho antes, pues muchas veces ponemos muy el foco en el final, pero es importante también capacitar a la familia en todo el proceso, en todo el proceso por el que debe pasar su hijo para llegar a cumplir ese objetivo. No solo para que la familia sea consciente y esté empoderada, sino también para valorar los pequeños cambios que se van dando en nuestro día a día. Entonces, una vez que establecemos el objetivo, asignamos las rutinas en las que pensamos la familia y nosotros que es más factible realizar este objetivo. Pues porque la familia está más tranquila y puede trabajarlo mejor. O porque es el momento en el que el niño se toma el biberón de agua. Hay muchos motivos por los que seleccionamos la rutina. Entonces, una vez que hemos seleccionado la rutina en la que lo vamos a trabajar, pues establecemos los pasos. Al realizar el currículum de desarrollo, la mamá se dio cuenta que había una serie de pasos que Simón debía hacer antes de cumplir este objetivo. Pues antes de extender los brazos para que lo cojan, pues primero teníamos que comprobar que esas manos estaban abiertas. Después, debíamos comprobar que nuestro pequeño era capaz de alcanzar cuando el juguete o cuando el biberón realizaba contacto con su mano. Y por último, debía ser capaz de alcanzar un juguete que se presenta a media altura. Aquí abrimos un paso y en cada paso es muy importante consensuar con la familia cuáles van a ser nuestros criterios de adquisición, de generalización, de fluidez y de mantenimiento. Queremos decir que estos criterios han sido revisados por Robin McWilliams, pero estamos aún a la espera, ahora mismo son los criterios establecidos, a la espera de ver si están comprobados. Es muy importante consensuar con la familia cuáles van a ser estos criterios porque a ellos les da tranquilidad saber cuándo vamos a dar, cuándo vamos a validar este objetivo. De esta forma, establecimos el criterio de adquisición de que nuestro pequeño va a realizar este objetivo tres de cada cinco oportunidades, el criterio de generalización que lo va a realizar tanto con su mamá como con su hermano, el criterio de fluidez que no va a haber grandes problemas a la hora de realizarlo, y por último el criterio de mantenimiento que lo realizará durante dos semanas. Aquí nos gusta detallar mucho cómo vamos a hacerlo. Esto no es una cosa que decidamos nosotros como profesionales de referencia, sino que es la familia la que también nos explica cómo paso a paso va a hacerlo, porque pensamos que es importante ser sistemáticos a la hora de abordar y de apoyar a nuestros niños, porque es la única forma de validar lo que estamos haciendo y de comprobar realmente los cambios que se producen. Y por último también indicamos y preguntamos a las familias qué materiales piensan que son más factibles que podamos usar al trabajar este objetivo. Y ahora quiero poner un vídeo. ¿Está cortada, Paqui? Lo va a cortar luego Manuel, nos ha dicho que luego lo va a cortar y así no estamos... Así que vamos a seguir y Manuel luego lo va a cortar, ¿vale? Gracias, Ana Bonita. Ana, podéis ponerlo con sonido porque lo va a cortar Manuel, ¿vale? No os preocupéis, que podéis poner los vídeos con sonido que ayer decidimos ponerlos sin sonido pero los va a cortar Manuel, ¿vale? Vale, aquí se les puede dar. No, es que he compartido directamente pantallas sin sonido entonces probablemente no se escuche igualmente. Ah, vale, vale. Bueno chicos, y este vídeo he querido seleccionarlo simplemente por lo que hablábamos antes, la importancia del feedback visual. Fijaros en un solo vídeo de apenas 20 segundos todo lo que podemos observar. Podemos observar muchas habilidades que este niño realiza durante el vídeo. pues podemos observar el enderezamiento que tiene de su cabeza en decúbito prono, podemos observar el apoyo que realiza ya en sus manos a la hora de enderezar, podemos observar cómo está fijando su mirada en el perro que tiene delante y cómo intenta alcanzarlo con ambas manos, podemos observar cómo realiza el volteo de decúbito prono a decúbito supino y también porque pensamos que a veces debemos tranquilizar a las familias porque no hacer nada ya es hacer mucho. Es decir, ponerte a observar a tu niño y abordarlo desde el cariño y desde la positividad pues ya es hacer mucho por él. De hecho, queremos recordar que ya hemos visto otros puntos de encuentro en el que cómo a partir de vídeos y de la observación pues podemos predecir las posibilidades que tiene un niño de desarrollar alguna alteración en su desarrollo posteriormente pues a través de la observación de los movimientos generales espontáneos, a través de observación de patrones de movimientos. Vale, aquí tenemos un segundo caso. En este caso nos encontramos un niño que tiene 14 meses y que está diagnosticado con una alteración genética y en este caso hemos querido seleccionarlo porque ha sido valorado conjuntamente con la familia a partir de una escala que es la escala MESER que ya vimos también en otro punto de encuentro con Catalina que nos la explicó muy bien y hemos querido realizar una contraposición entre cómo nos planteamos un objetivo visto únicamente desde el ámbito estructural frente a cómo nos planteamos un objetivo visto desde el ámbito estructural pero con un objetivo funcional. Como ya hemos dicho antes necesitamos explicar el para qué. ¿Para qué queremos que nuestros niños se muevan? ¿Para qué queremos que nuestros niños alcancen? Necesitamos darle significación a los aprendizajes que les proponemos a la familia y que les proponemos a nuestros niños. Pues en primer lugar podríamos hacer una contraposición entre el objetivo ponerse de pie frente al objetivo ponerse de pie para desplazarse en la cuna o ponerse de pie para llegar a mamá o ponernos de pie para jugar con el hermano ya no sólo para tranquilizar a la familia y para darle el sentido a la intervención sino porque también estamos trabajando con la motivación del niño. Un niño va a estar mucho más motivado si nosotros intentamos fomentar que se ponga de pie porque se va a encontrar con su hermano y va a poder jugar con él a que se ponga de pie por ponerse de pie o que nosotros lo pongamos de pie. Entonces tenemos que jugar mucho con la motivación de nuestros pequeños. Aquí tenemos la rutina del vestido y hemos querido resaltar aquí interesante que nos parecía el objetivo de extender el brazo que puede ser un objetivo a nivel fisioterapéutico muy importante pero tenemos también que darle una significación pues podemos contraponer este objetivo a extender el brazo para participar en la tarea de vestir. Y por último en la rutina del tiempo de juego con otros que como hemos dicho antes no podemos olvidar las relaciones sociales cómo se relacionan nuestros niños con otros cómo participan en estas tareas con su hermano con sus conocidos con sus familiares pues hemos querido resaltar varios objetivos tenemos el objetivo de sonreír pero tenemos también el objetivo en contraposición de sonreír en respuesta al juego del adulto o sonreír en demanda a su hermano podemos mostrar también el objetivo de mostrar su juguete al adulto como veis siempre intentamos verlo desde la perspectiva de la interacción de la participación y de las relaciones sociales y por último tenemos aquí otro niño luego mi compañera Ana explicará también algunos de sus casos en este caso tenemos un niño con un año y 11 meses que fue diagnosticado de trastorno motor el álcool de la sede estamos asim�ando 터 er CBS Vale, y en este punto quería reflejar de forma gráfica y con un esquema pues un poco cuál ha sido todo el proceso de acompañamiento con este niño. Bueno, decir que este niño acudió a atención temprana hace poquito, apenas dos meses, ha sido un niño que ha sido diagnosticado tardíamente y bueno, cuando acude y regresamos esa entrevista con la familia de la que ya hemos hablado pues nos damos cuenta que es un niño que tiene marcha autónoma pero sin embargo que no existe una transición a la bipedestación autónoma. Es decir, el niño caminaba, pero caminaba cuando papá o mamá lo ponía de pie. Él no era capaz de alcanzar esa posición para interaccionar con los demás. ¿Qué pasaba con esto? Pues que esto le llevaba a grandes niveles de frustración porque claro, imagínate, él no podía alcanzar sus juguetes cuando ellos estaban en alto. Él no podía participar en la rutina de comida si papá o mamá no lo subía a la silla. ¿Qué pasó? Pues empezamos por analizar las rutinas diarias que como ya he visto por ahí que Manuel ha escrito pues es muy importante escuchar a la familia qué hacen ellos, qué están haciendo ellos y cómo ellos acompañan a su hijo. Nos dimos cuenta tras analizarla que a lo largo de su día pues había una ausencia en las oportunidades para aprendizaje. Había una ausencia en las oportunidades para aprendizaje. Entonces la mamá me planteaba que uno de sus objetivos pues era intervenir en la frustración que este hecho le provocaba a su hijo. Después de una conversación con ella pues nos dimos cuenta que por supuesto que hay que intervenir sobre la frustración y hay que intentar ayudar a nuestros pequeños pero que no era el único paso sobre el que teníamos que trabajar. Teníamos dos opciones. Teníamos una opción de seguir en este círculo en el que él tenía marcha autónoma pero no realizaba la transición a la bicestación con lo cual se le caerá en la frustración y seguir con esta ausencia de oportunidades para aprendizaje o teníamos la opción también de acompañar a la familia en este proceso de capacitación y empoderamiento y reflexionar junto a ellos la importancia de elegir una rutina en la cual podíamos implementar las estrategias que íbamos a acordar con ellos. Esta rutina que se eligió, pues como hemos visto en el vídeo fue la rutina del despertar. Realmente nuestro pequeño no tenía oportunidades para practicar esa transición a la bicestación autónoma pues porque cuando se despertaba sus papás lo cogían y lo ponían en el suelo para que él directamente andase. Pues elegimos esta rutina porque era la que los papás se veían más tranquilos y podían dedicarle más tiempo para dejarle que él ensayase. Es muy importante que dejemos a nuestros pequeños que ensayen, que ensayen las estrategias que les proponemos porque al final el cerebro está comprobado que aprende a base de repetición y es muy importante dar la oportunidad para que esta repetición se desencadene. Una vez elegimos la rutina, pues como ya hemos visto antes concentramos con la familia qué criterios consideran ellos que son más válidos que elijamos a la hora de establecer la adquisición la generalización, la fluidez y el mantenimiento porque en el momento que ellos se sienten partícipes en la toma de decisiones también se sienten mucho más partícipes a la hora de apoyar a sus pequeños. Entonces con este esquema hemos querido reflejar un poco eso. Bueno, pues continuamos con otro pequeño de tres años nueve meses también nos ha llegado hace relativamente poquito tiempo diagnosticado de mi parecia derecha y gran alteración también hay a nivel de mi inferior derecho con parecia hepática y bueno, aquí qué nos ocurre pues como profesionales sabemos que con una patología base así vamos a encontrar diversas alteraciones en el desarrollo como pueden ser un déficit en la supinación de ese miembro superior una alteración en la coordinación tanto oculomanual como a nivel global alteraciones en el equilibrio, en la fuerza entonces qué nos ha pasado siempre he llegado a este punto que nos hemos planteado el quiero que el niño trabaje el mayor tiempo posible en desarrollar estas alteraciones, digamos pero cómo lo hacemos siempre nos hemos planteado y nos hemos puesto en esa perspectiva subjetiva de a ver cómo buscamos la manera y aquí vuelvo a invitaros a reflexionar y como bien decía Gabri a buscar la significación de para qué quiero que este niño haga esa supinación o para qué quiero que consiga alzar sus manitas y bueno, pues he querido resaltar de nuevo dentro de su rutina como podéis ver, cambian a los casos que ha presentado Gabri cada niño es individual hay niños que tienen más rutinas que tienen menos su día se va desarrollando de manera diferente y en este caso me ha parecido súper interesante destacaros el tal como decía en esa alteración que puede haber en el miembro superior un objetivo tan funcional y sencillito como ayudar a poner la mesa estamos hablando de un niño de cuatro añitos ahí ya alrededor de ese juego simbólico de esa imitación al adulto donde realmente la satisfacción va a estar en sentirse válido en ver cómo su madre aplaude que él consiga algo entonces volvemos a tirar de esa motivación a buscar esa significación que luego va a ser extrapolable a su juego a su día a día a su interacción con otros de nuevo vamos a buscar en cuál es de esa rutina sería más interesante llevarlo a cabo en este caso en su día tenemos infinidad de oportunidades tenemos la merienda tenemos el desayuno la comida las cenas y de nuevo desplegarlo en paso porque muchas veces que no consiga transportar la bandeja completamente que se le derrame algo en medio del camino no significa que no estemos consiguiendo ese objetivo pero si así lo tenemos desglosado en paso si vamos a ver que poquito a poco se van consiguiendo pequeños matices que de manera pues más global y con un objetivo mucho más sencillo pues quizás no sería fácil de detectar creo que no hace falta más explicación que este vídeo vais a ver como este máquina no lo he puesto entero pero bueno él es capaz de todo de amasar de empanar los filetes con mamá y ahí veis ese pedazo de bizcocho me lo mandó mamá mira lo que ha hecho el solito y bueno ya me diréis si no pesa ese recipiente de cristal con un bizcocho dentro pero qué pasa que por encima de esto está la motivación y el significado que tiene para ese niño esta actividad qué nos pasa pues vamos evolucionando y esos objetivos pues se van consiguiendo y llegamos a puntos intermedios en el seguimiento del desarrollo de este niño en que de nuevo necesitamos centrarnos con la familia y renovar esos objetivos que habíamos puesto en un primer momento de nuevo buscamos qué funciones va desarrollando el niño en su día a día y qué necesidades va habiendo la familia que necesita y en este caso volvemos a valorar qué escala funcional realmente nos va a reflejar esas habilidades que tiene para poder abordarlo de manera más funcional en este caso estamos valorando pasar el inventario pedi y bueno estamos en ese proceso para de nuevo renovar esa matriz y seguir consiguiendo objetivos quería reflejar dentro de esa de esas rutinas tan personalizadas que hemos dicho infinidad de oportunidades no solo el poner la mesa tenemos en todas las rutinas algún ejemplo de de cómo poder involucrar ese miembro superior cómo retarle un poquito sin que él se frustre porque no estamos buscando machacar ese ese objetivo no estamos buscando que él se ponga la camiseta solo estamos buscando asistirle pero siempre dejándole la oportunidad a que él sea autónomo y qué ocurre pues que la familia llega a tal punto de capacitación y de empoderamiento que toda esa preocupación inicial que todas esas expresiones de mi niño es muy torpe pobrecito esa sobreprotección esa burbuja en la que inevitablemente se tiende a meter el niño en un primer momento pues se convierte en vídeos como este en los que la familia un fin de semana te dice Ana, mira al campo tan chulo que nos hemos ido tan rocoso y dificultoso como vais a ver que dice la mamá y al final es la manera de demostrarle al niño que puede de enfrentarlo a su día a día y bueno a los diferentes retos que la vida le va a proponer rocoso ¿sí verdad? lo está haciendo súper bien vaya camino rocoso súper dificultoso lo hace muy bien Dani vale ahí está claramente está bajo la supervisión de su mamá en todo momento pero no estamos ahí ay mi niño y mi niño sino que se le da la oportunidad si se cae también será una forma de aprender mediante ensayo y rol y sobre todo se les educa un montón en ese refuerzo positivo en no buscar el ya te has caído y hacerlo negativo porque si no la próxima vez que el niño se enfrenta a esa situación vas a ver que hay una connotación negativa ahí y se va a pensar si hacerlo se va a percatar un poquito pero aquí sin duda está súper explorador y motivado a continuar y por aquí vamos con el último caso este caso de cuatro añitos y siete meses queremos reflejarlo porque aquí hay gran necesidad de apoyo especialmente a nivel visual y es algo que de lo que decíamos antes que en el momento que alejamos el foco que vemos cómo está ese entorno que vemos la dificultad del niño más la oportunidad que se le está ofreciendo pues observamos que esta familia desde un primer momento entendió perfectamente las necesidades de su niño creó un espacio en su casa en el que él podía explorar libremente sin peligro para él ¿vale? es cierto que muchas veces pecamos de querer que el niño se adapte a nuestra vida y al entorno que tenemos establecido y a veces pues somos nosotros los que tenemos que adaptarlo y enriquecerlo para que él realmente pueda desarrollarse sin ningún peligro para su salud y aquí he querido reflejaros con este vídeo un tipo de trabajo que hacemos mediante el modelado he escogido la comida la rutina de la comida porque vais a ver aquí como mediante un encadenamiento hacia atrás en el que previamente se ha educado a la familia se le ha mostrado se le ha hecho a modo de guía y bueno vais a verlo y ahora os cuento un poquito gracias vale pues como comentaba Gabri son 10 segundos no hace falta más pero si vamos parándonos en cada segundo de ese vídeo vemos como en un primer momento se le muestra a la mamá que hay que ofrecerle la cuchara en este caso hemos elegido su yogur favorito porque no es sencillo tuvimos también dificultad para ir introduciendo el alimento pero se le ofrece y se educa que esto es muy importante en el tiempo de espera esperar un poquito a ver la reacción de ese niño en este caso estamos como os he dicho ante una necesidad de apoyo visual súper súper grande entonces no conseguimos ese contacto visual ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar otra vía de estimulación de este niño para así conseguir que de alguna manera hacemos su atención y poder tener su colaboración y su movimiento autoiniciado en este caso lo hacemos mediante estimulación táctil en el labio tiene mucha sensibilidad y bueno podéis ver como rápidamente reacciona ya tenemos su punto de mira su conciencia ahí atenta a nosotros y en ese momento cuando ve la cuchara de su yogur favorito no duda en autoiniciar ese movimiento con sus manitas y mami asiste mami no le mete la cuchara en la boca sino que es él el que termina el proceso y bueno al final lo que hemos ido comentando ese movimiento autoiniciado es realmente el que va a crear conexiones el que va a hacer que ese aprendizaje se establezca y que poco a poco si la primera vez se derrama la cuchara bueno poco a poco irá desarrollando esa finura y irá aprendiendo y mejorando ese movimiento con este niño hemos llegado al punto de colaborando con una compañera logopeda proponer establecer un sistema de comunicación aumentativa estamos valorando muy bien con la familia cómo lo podemos hacer para realmente para que realmente haya adherencia del niño le encantan los juguetes interactivos con luz con sonido entonces un sistema un dispositivo que a través de la voz pudiese pudiese recibir ese feedback y que él pudiese interaccionar con él creemos que es una oportunidad viendo los avances del niño creemos que es una oportunidad muy interesante y bueno llegado es el momento pues probar de qué manera podemos conseguir que interaccione con él hemos valorado incluso hablar con la ONCE para ver cómo hacerlo de la mejor manera para que no se quede arriado que sea realmente un dispositivo que forme parte de su vida y le ayude a la comunicación porque sabemos que algo así va a reducir tanto el estrés y va a crear tanta satisfacción en esa relación familia-niño que por qué no por qué no mostrarles esa oportunidad y bueno finalizar con esta frase la flexibilidad la resistencia y la incertidumbre esa especie de aventura están en nuestro sistema nervioso y forman parte de la vida de Oliver Sacks creemos que es una frase que al final refleja un poquito lo que hemos estado hablando y también la situación en la que nos encontramos como profesionales tenemos ahí estamos divagando un poquito entre ser flexibles tener la mente abierta a nuevos cambios pero a la vez hay una resistencia y una mochila de experiencia pues la llevamos con nosotros y eso es inevitable tenerlo ahí pero creemos que al final esa incertidumbre que surge en el camino y esa motivación a seguir explorando y dando oportunidad es la que nos tiene que poder la que nos tiene que hacer seguir creciendo y aprendiendo y bueno finalmente daros las gracias esperamos que haya servido al menos un poquito que os haga reflexionar que creo que es lo más importante y nada que sigamos encontrándonos que es súper valioso y enriquecedor Muchísimas gracias Ana y Gabriel por vuestro por vuestra experiencia hay bueno ha habido preguntas en el chat que se han deja de compartir Ana porfa gracias guapa que se han ido contestando vale pero bueno vamos a abrir un poco un turno para que podáis vosotros también comentar cosillas que han dicho preguntaban que en el cómo hacerlo hay dos preguntas en ese sentido si cuando hacéis la matriz desplegada si los pasos los detalláis al principio o cuando ya algo está funcionando con la familia vale cómo hacéis esa estrategia si las vais añadiendo las vais cambiando cómo hacéis Gabriel está silenciado espera ya bueno pues como ya hemos hemos dicho antes primero escuchamos lo que la familia ya está haciendo y en la conversación con ellos vemos qué cosas le han servido y qué cosas no porque aquí está la familia ya está haciendo un acercamiento pues al objetivo que que vemos que es importante de realizar con su con su pequeño entonces en esa escucha pues decidimos qué estrategias vamos a seguir manteniendo porque realmente están sirviendo y qué estrategias pues como ya hemos estado hablando por el chat pues quizás debemos cambiar un poco pues a lo mejor porque la expectativa que tenemos es alta quizás debemos cambiar un poco porque la expectativa no es alta pero realmente no hemos establecido qué mini pasos debemos hacer antes para llegar a ese objetivo entonces ahí también capacitamos un poco a la familia en cuál debe ser el proceso obviamente tenemos que adaptarlo a cada niño porque cada niño es diferente y cada interés son diferentes antes también veíamos por ahí lo de la motivación y entonces pues lo adaptamos a ese niño y lo consensuamos con la familia realmente partiendo de si eso es una preocupación para ellos tenemos también que tenerlas en cuenta el programa el programa es dinámico o sea que vamos cambiando la estrategia siempre que demos tiempo suficiente a que una determinada habilidad que estamos implementando con una estrategia concreta ¿verdad? pues ha habido oportunidades para que el niño la practique no desechamos una estrategia si no ha habido un tiempo suficiente para aprovechar esas oportunidades ¿vale? pero que las matrices las vamos modificando las estrategias en cualquier momento del proceso ¿verdad? Manuel yo he abierto el micro para que intervengas también cuando cuando quieras porque hay otra en el sentido de que hay niños como que no continúan que inician una tarea pero que no la continúan ¿vale? que son como conformistas decían niños que no autoinician y que son conformistas ¿qué pensáis él? en ese sentido preguntaban ¿qué hacer en esos casos? Venga Manuel lánzate Bueno, yo felicitar a Gabriel y Ana por el tiempo que ha dedicado porque siempre cualquier presentación lleva un tiempo de educación anterior o sea que es genial el tiempo de niños conformistas que decís no encuentro que haya niños conformistas en el sentido de que el niño tendría más capacidad o menos el niño siempre tiene la intención de interactuar y jugar sino es la capacidad que el niño puede ver el entorno o interactuar con él como lo entiende ¿no? Entonces en esos casos tenemos que ver también la capacidad del niño ¿no? Si el niño tiene poca capacidad cuando hablamos de objetivos no irán tanto al niño porque a lo mejor fracasamos si es un niño con una generación una afectación muy muy grande un perfil de funcionamiento muy bajo los objetivos no son funcionales del niño que vaya a conseguir cosas por el mero hecho de que planteemos estrategias con él los objetivos van encarados a la familia porque van a ser los objetivos más de cuidado de ese niño de cómo adaptamos el entorno cómo la familia puede ofrecerle ese estímulo ¿no? Entonces ya son objetivos más de carácter basal más básicos pero no tanto en de generar estrategias de movimiento y el niño tiene que poder llegar a conseguirlas por eso los objetivos se quedan muy altos y no se cumplen ¿no? Y a veces simplemente es que acepte la textura de una toalla eso es un objetivo para la familia ¿no? Entonces tenemos que usar de qué manera junto con la familia podemos generar ese movimiento entonces tenemos que adecuarnos a la capacidad del niño saber qué capacidad tiene y en función de eso adecuar las estrategias que sean reales porque los objetivos siempre tienen que ser reales a los seis meses tengo que ver un resultado si estoy viendo a los dos, tres que la estrategia o el objetivo es muy alto tenemos que rediseñar ese objetivo porque no vamos a llegar entonces es un poco el adecuarse a esa situación Perfecto Muchas veces por ejemplo en la sala de estimulación multisensorial que se usan para esos niños quizá también en casa hay que buscar momentos de disfrute ¿verdad? donde los elementos que les gustan puedan servir pues para pedir para comunicar o sea que también hay un montón de objetivos ¿verdad? que pueden estar ahí que podemos utilizar Bien comentaban también el niño que estaba el vídeo de la cuna ¿vale? que no quiero decir el nombre ¿qué estrategias motoras le diste a la familia para cuando bajaba de la cuna? cuando lo ponía en el suelo cuando la familia lo ponía en el suelo Claro pues como ha explicado Ana súper bien nosotros instruimos también a la familia en los procesos la importancia de los procesos de moldeado de modelado entonces pues con esa familia trabajamos mucho con el moldeamiento porque sí que es verdad que bueno que ellos se dieron cuenta fueron ellos los que se dieron cuenta porque es verdad que no existían oportunidades para que lo hiciese entonces realmente no nos hizo falta no nos hizo falta plantear muchas estrategias motoras ni conceptuar muchas estrategias motoras con la familia simplemente como como ha comentado antes Manuel creo dando la oportunidad al niño y cambiando el ambiente se han producido los cambios la familia sí que ha trabajado con moldeado para ayudarle a ese cambio de posición pero muy poco no ha sido necesario establecer gran cantidad de estrategias motoras sí porque el niño luego se desplaza sin dificultad claro que ahí no habéis tenido porque el niño funcionalmente se desplaza ¿no? claro claro vale y luego preguntan y para trabajar los miembros inferiores además del campo hay una compañera que pregunta eso vale pues aquí por ejemplo por ejemplo como luego he indicado que la rutina pues buscábamos más estrategias por ejemplo en el momento del cepillado de dientes pues vamos a buscar formas de trabajar un poquito ese equilibrio de trabajar esa fuerza vamos a ponerle un escaloncito para que llegue a la altura del lavabo un escaloncito de los bajitos de Ikea que todos tenemos por ahí vamos a jugar pues bueno vamos a lavar los dientes haciendo el flamenco un poco ahí solo con el apoyo un pie luego el otro al final buscamos fuerza buscamos equilibrio entonces vais desarrollando con el tiempo es un objetivo realmente a largo plazo y buscar al final la manera ¿no? este bizcocho como habéis visto estaba también subido en alto ¿vale? vamos a buscar mediante igual que decía Gabri un modelado al principio una demostración y que luego el niño nos imite en este caso que a nivel cognitivo fenomenal y es un niño más mayorcito al final buscando va a ser el mismo ¿no? el que en el momento de necesitar alcanzar algo más alto tal va a tener la iniciativa ¿por qué? porque le motiva la actividad al final es lo que decíamos es crearle la oportunidad la necesidad se le pone algo un poquito más alto le propuse a la mamá pues que las servilletas en vez de dársela en la mano que es algo tan sencillo y que hacemos inconscientemente se la pusiese altito habéis visto ahí como por ejemplo es alzar de brazos no hay ni un mínimo titubeo pues igual en otras ocasiones un banquito para que más alto aún también trabaje miembros inferiores alguna vez hacemos un circuito motor también ahí para desestabilizar y retarle un poquito y se va creando se va soltando solo la capacidad bueno y ahora que no estamos confinados en los parques infantiles ¿no? el campo el campo así maravilloso que viven en una zona de lujo el campo los parques un tobogán ¿no? que fíjate que divertido ¿no? pues perfecto Ana gracias preguntan también si hay alguna escala basada en rutinas donde se desglosen los patrones de movimiento del niño no sé si si no o sea no hay escalas de rutinas como también que mide la participación la independencia de autonomía las relaciones sociales del niño porque si estamos mirando las rutinas no dividimos al niño es decir un patrón de movimiento lo vamos a ver cuando le dices al niño venga nos vamos a la calle vemos cómo va su zapatilla cómo se agacha cómo se intenta poner todos esos son patrones de movimiento que observamos no hay una escala que haya un patrón de movimiento incluso esto hasta el momento normal de Bobat te dice que no hay dos personas que se levantan igual entonces no podemos ver la similitud en patrones iguales es decir los niños las ventanas de aprendizaje hay un estudio de la OMS que dice que hay niños que aprenden a andar y no han pasado por el gateo entonces establecerte patrones de movimiento o secuencias motoras es muy peligroso porque incluso hay niños nivel 5 nivel 4 que te recomiendan que lo pongas en andadores para que puedan experimentar cierto movimiento y desplazamiento de su entorno y sería una locura eventualmente hablando ese niño no tendrá capacidad de caminar nunca sin ayuda técnica pero nos están diciendo que hay que acelerar procesos al año un niño tiene que estar en un standing de pie sí o sí aunque no tenga capacidad de estar de pie y si tiene la capacidad de moverse o iniciar un poco el movimiento se pone en un andador y en el caso de que no lo tenga pues está el power mobility ¿no? el aplicar la tecnología para que el niño pueda explorar su mundo con mínima asistencia con mínimo iniciador pero eso es o sea una escala que relacione rutinas y patrones yo no la conozco Gabriana yo igual Manuel quería añadir también ahí que bueno que es verdad que antes tendría mucho a establecer edades a las que los niños pues deberían estar sentados tenían que estar de pie y es verdad que cada vez eso se establece más por franja por lo que ha dicho Manuel porque se ha descubierto que realmente hay niños que evolucionan de forma diferente y lo importante es que nosotros con esas escalas motoras que sí que a lo mejor nos guían un poco más pues por las transiciones como pueden ser la alberta o otro tipo de escala pues seamos nosotros los que a esa escala le añadamos significación y le añadamos el para qué queremos que el niño enderece la cabeza a 90 grados pues para que mira el juguete o para que mira su hermano somos nosotros los que en realidad yo creo que no Manuel que tenemos que encargarnos de darle ese propósito a nuestro objetivo eso es y después una de las preguntas que ha aparecido en el chat curra la de la evidencia quiero contestando ya en el chat la aplicación la aplicación de la evidencia como ha explicado muy bien Gaby que ha puesto lo de Nova no es que cada estrategia que hagamos tenga evidencia es decir el cambio de almohada que comentaba no es que tenga evidencia 20 centímetros de almohada pisco, elástico, de látex eso no es la evidencia la evidencia es que si poniendo ese elemento enriqueciendo el entorno modificando la tarea conseguimos el objetivo establecido o no entonces normalmente las estrategias que plantea la familia están anionadas con la evidencia que decía Gaby es decir enriquecimiento del entorno estrategias orientadas a la tarea programas domiciliarios entonces todo eso es la capacitación de la familia todo eso lleva a que es la evidencia todo ese conjunto ese trabajo es lo que tiene evidencia es hacerlo de esa manera lo que no tiene evidencia es aplicar técnicas concretas para la mejora de entidades motoras como puede ser BOVAT para mejorar el equilibrio y ese tipo de correlaciones no hay entonces por eso no tiene evidencia que se tiene que seguir investigando por supuesto hay gente que investigue todo lo que quiera para poder si eso es efectivo o no generar sus hipótesis eso está claro pero lo que decía Gaby la evidencia está en cómo escuchamos a la familia qué está haciendo ella y cómo le devolvemos con cosas que tiene evidencia es decir si te dicen voy a poner un ladrillo en la almohada pues a lo mejor mucha coherencia no tiene entonces tenemos que alinear también la evidencia con la coherencia entonces ahí es ir probando después también preguntaban de cuánto tiempo mantenemos esa estrategia para saber si funciona o no realmente no sé si en equipo si tenéis un tiempo establecido pero también eso depende del niño depende de la familia depende del profesional hay profesionales más tranquilos otros de voy a dejarlo con más calma y otros como que ya necesitan uy esto no funciona tengo que cambiarlo porque me siento que no estoy avanzando con la familia necesito cambiarlo yo ¿sabes? pero hay que ser sistemáticos sistemáticos significa que si la familia le planteas una estrategia y te ha dicho uy lo probé una vez y no ha funcionado una vez no es ser sistemático hay que probarla varias veces dejar en el tiempo y ver si esa estrategia ha tenido resultado o no que a veces hay que medirla modificar pequeñas cosas pero tenemos que ir funcionando en ese sentido no dejar de una vez no ha funcionado la cambiamos porque si no os aseguro que en un mes hemos agotado toda nuestra estrategia seguro siguen con el tema de referencia el estudio de la ONS que has dicho Manuel ay perdón pobre Manuel que tiene que cuidar de sus niños claro esa es la vida lo voy buscando y lo cuelgo en el chat venga perfecto mientras entonces os pregunto a vosotros me comentan en qué currículum de desarrollo vas ahí en el de María Gortázar bueno supongo que se refiere si María tiene currículum en internet y está el AITEA que es un currículum de desarrollo en qué currículum supongo que el que hicimos en CIDI ¿no? claro nosotros en CIDI desarrollamos desarrollamos un currículum de desarrollo de todas las áreas en las que un poco pues intentábamos reflejar pues eso para capacitar a la familia en la toma de decisiones pues cuáles son los pasos que deben darse siempre visto desde una perspectiva funcional pues para conseguir ciertos objetivos y ese es el currículum que como se puede cumplimentar junto a la familia pues hemos aprovechado ahora en el periodo de confinamiento y hemos valorado conjuntamente a nuestro niño con ese currículum sí pero que cualquier escala o sea cualquiera valoración de desarrollo que al final el desarrollo típico es lo que nos marca un poquito preguntan si hay bibliografía para aquellas familias a las que les preocupa que el niño coja el lápiz o el boli vale curra ¿lo has puesto? sí pero espera quiero explicar un momento voy a compartir pantalla un momento ¿vale? venga perfecto yo comparto pantalla aquí vamos a pasar el estudio pero ¿lo veis en mi pantalla ahora? sí perfecto Manuel es este ¿no? al fin y al cabo este es el estudio que ahora lo tendréis y te está diciendo eso que los patrones observados del aprendizaje motor del niño son estos ¿no? es decir el uno es sentarse sin soporte tres estar de pie con asistencia ¿vale? cada número es un estadio motor y te dice el porcentaje de niños o la secuencia que el niño aprende el motor es decir uno dos tres cuatro cinco seis uno tres dos cuatro cinco seis uno tres cuatro dos cinco seis para que veáis que el patrón dos no es lineal y el patrón dos es manos y rodillas gateando ¿vale? entonces para que veáis que eso y es un porcentaje del 86% es decir que todavía nos queda un 14% que lo hace diferente de esta manera por eso establecer secuencias de patrones de movimiento no es adecuado sino que es adecuado es ver el niño cuál es el siguiente paso que el niño está intentando hacer y no cortarle ese patrón para generarle otro sino que acompañar esa evolución que está teniendo ¿vale? simplemente era esto ahora lo paso qué lujo Manuel te pide uno cualquier cosa y en dos minutos lo tiene me he puesto con ordenador me he puesto con ordenador y es más fácil bueno preguntan también ¿qué escalas motoras son más útiles para bueno para el modelo basado en rutina? venga a ver si quieres Ana Ana ¿quieres hablar tú? vale vale bueno al final quiero también reflejar al principio un poco lo que lo que ha comentado Manuel que hay escalas funcionales como Maser que estamos también midiendo y de hecho Catalina nos lo explicó cómo salía el dominio estamos midiendo también cómo se desenvuelve el niño a nivel motor porque como hemos dicho antes extender el brazo para meterle la camiseta eso es un aspecto motor pero luego si buscáis escala a lo mejor de niños más chicos pues yo recomiendo ahora sobre todo en el periodo en el que estamos recomiendo la Alberta que es una escala que si tú se la explicas a la familia pues a través de vídeos puedes pasarla de forma fácil recomiendo también Pedis que también escala funcionales en la que también medimos aspectos motores de hecho hay una parte de movilidad que te pregunta sobre cómo realiza el niño las transiciones a la hora de subir bajar escalones de desplazarse en su casa de desplazarse en el entorno entonces ahí también podemos ver con mucha globalidad pues cómo es el funcionamiento del niño en general hay hay una una de las formaciones que ha habido en plena inclusión hablaba de la de las siete que ha habido de la valoración lo primero que valoramos es la la conversación basada en rutina o la entrevista basada en rutina ahí estamos valorando preocupaciones nosotros en el modelo basado en rutina no usamos escalas porque sean específicas usamos la la entrevista basada en rutina para ver las preocupaciones a partir de ahí buscamos estrategias y si necesitamos valorar habilidades de los niños usamos escalas funcionales cualquier escala Manuel no sé si o Ana queréis completar algo de esto pero que no hay una escala específica ¿no? Manuel el tema de las escalas en las prácticas entre las familias no las utilizamos como estamos acostumbrados utilizadas en modo clínico es decir yo cuando comencé lo primero que hacía era coger al niño pasar las escalas y en función de las escalas las grados todas las que conocemos las pasaba y en función de eso establecieron los objetivos de trabajo es lo que hacía antiguamente ahora no lo hacemos así ahora las escalas tienen un segundo plano es decir primero hacemos esa entrevista esa evaluación natural real con la familia entonces se hace eso ¿no? para situarnos realmente del entorno por ser un poco ecológicos y técnicos y adecuarnos a la realidad de la familia y a medida que vamos avanzando con ella ella necesita tomar decisiones informadas entonces es cuando aparecen las escalas motoras en este caso porque estamos hablando de la parte motor ahí aparecen las escalas cuando una madre te dice uy es que a lo mejor mi hijo va a tener dificultad para caminar o algo pues a lo mejor le pasa una escala que sea predictora o que me pueda orientar a dar más información a la familia de eso entonces ahí sí que podemos conseguir escalas para informar a la familia y esa decisión cuando decimos decisión informada en la familia es cuando establecemos objetivos y cómo los vamos a medir la familia si está informada de cómo puede ser la evolución de su hijo es mucho más fácil adecuarnos y hacer un ajuste de expectativas y no hacer objetivos muy grandes porque la familia puede conocer el de esto escalas también tuvimos aquí la suerte de tener aquí posible a Javi y a Álvaro hablando de la Tim de la Alberta de la Jain es lo que de los momentos generales que eso sí que es más complicado de ver incluso por los fisios eso tienes que tener un buen ojo y una buena formación previa pero realmente son escalas que nos ayudan a eso a consensuar objetivos a ajustar expectativas a que la familia sepa valorar cuál es el siguiente paso de su hijo para poder establecer oportunidades en él entonces yo creo que va más por ahí entonces tenemos muchas herramientas que son las escalas que tenemos que ir cogiendo de tal manera es decir yo tengo muchos niños y no todos les paso las mismas escalas sino que hay unos que están más adecuados a uno otros están más adecuados a otros y me voy moviendo dentro de mi bolsa de herramientas que son las escalas para que la familia pueda entender eso es decir si tienes un niño con AME pasa una escala de AME no le paso la escala de AME a todos ni hago un pan para todos no es así me adecuo a qué información puede ser más útil en ese momento para que la familia pueda comprender mejor la situación y elaborar un perfil de funcionamiento que sí que es verdad que la CIF te lo puede dar mucho más fácil porque es muy visual y realizarlo y si no es así podemos utilizar otro tipo de historias como también comentó Gabriel en su momento la PEDI también puede ser la PEDI un buen elemento para ver qué actividades en el día a día de actividad participación el niño está realizando hay dos niños que no entran dentro de la PEDI como puede ser el aprendizaje o tareas pero sí que nos está diciendo que hay otros que sí que pueden entrar oye pues si la familia está preocupada en la independencia por cuidado y movilidad pues perfecto le paso la PEDI y podemos de ahí incluso sacar algún objetivo que la familia diga ay pues es importante que mi hijo se abroche las zapatillas por ejemplo que coja la cuchara ah pues genial has salido de la escala bienvenido sea la escala para generar objetivos funcionales es un poco la idea en esa línea comentaban bueno yo creo que que Meiser solo llega a los tres años que cuál usamos después creo que habéis contestado pero vaya Meiser sabéis que va a salir dijo Cata hasta los cinco y después de tres a seis lo interesante es que empecemos a mirar al colegio que atención temprana también es educativa y está la CLA Meiser por ejemplo que también son rutinas escolares pero en serio que todo eso tenemos que después a partir de los tres tenemos que tener muy en cuenta que aparece un factor muy potente en la mayoría de los casos si la familia actualiza al niño que es el colegio tenemos que tener muy en cuenta son cinco horas todos los días en torno natural tenemos que tener en cuenta Sí nosotros usamos también Satire y CLA Meiser una más muchas veces depende también de que los profesionales de educación a veces pues tienen muchas ganas de contarte cosas y comentarte de su rutina y Satire es un poquito más abierta en ese sentido y CLA Meiser un poquito más más estructurada pero cualquiera de las dos pues lo mismo conocer un poquito cuáles son las preocupaciones de la profesora en cuanto a participación autonomía y relaciones del niño en el entorno escolar ¿no? Bien comentan otros compañeros que claro en los casos que cuesta más por ejemplo lo que había comentado Ana y habíamos visto el otro día con Sol Solí el derecho a la comunicación que debe ser como una clave desde el principio en todos los niños que podemos apoyarnos en el equipo multidisciplinar Total imprescindible lo consideramos imprescindible Sí que pueden acompañarnos un psicólogo una logopeda o cualquier profesional que nos ayude en ese tema siempre lo consensuamos con la familia yo me acuerdo que Robin decía que dijéramos voy a invitar a mi amigo Pepito o a mi amiga Juanita que sabe mucho de este tema quiero decir que también que la familia vea que nosotros bueno pues hay cosas que no sabemos no conocemos del todo y vienen compañeros y profesionales con mucha experiencia a ayudarnos ¿no? y lo recibe la familia encantado de la vida ¿no? que vengan bien preguntan si usamos la escala GAS nosotros en Pangea no usamos la escala GAS si queréis bueno si la utilizáis curra bueno pero no de la misma forma bueno está adaptada el concepto de la GAS es ese yo Pangea la utilizo no soy de equipo SIDI yo no trabajo en Málaga ni alrededores pero ellos sí que utilizan la GAS porque han hecho un sistema de evaluación numérica es decir entonces estableces un punto de inicio y ves donde está la consecución de esos objetivos esos GAS da igual que empiecen menos dos a dos que empiecen cero acaben diez o da igual exactamente no como la no estrictamente pero que sí es fundamental para nosotros es fundamental porque precisamente es una forma de que los profesionales los niños y las familias tengamos claro cuál es la progresión y eso me parece fundamental el feedback para todos la progresión de las estrategias que estamos utilizando eso y el control el control de calidad que se hace a los servicios es decir yo podría ir ahora a Málaga coger el programa de Gaby y de Ana y saber en qué momento está cada objetivo porque cogería la escala y diría ah pues este objetivo está al 50 han conseguido esta parte pero no se ha generalizado entonces es un sistema de calidad bastante bueno que tenemos que implantar y luego además cada vez que se hace un informe o se hace una devolución de información se adjunta para que se tenga muy claro en ese sentido bien hay un par de preguntas más a nivel administrativo bueno hay una compañera de Cataluña que dice que tienen 40 o 50 niños por profesional pues yo claro bueno nosotros también ojo lo que voy a decir seguro que Gaby y Ana también llevan a tantos niños pero no de manera directa es decir ellos tendrán un número de niños suyos por decirlo así que hacen la intervención directa con la familia que puede ser en torno entre 10-15 niños supongo no lo sé ellos dirán ahora yo tengo 11 directos pero yo superviso los 46 casos de mi centro porque dentro de las sesiones clínicas o acompañamientos yo tengo que conocer los otros 46 como funcionan motóricamente para poder dar estrategias pero no directamente porque entendemos la atención temprana por niño y hueco nosotros entendemos por el hueco es lo importante y no el niño sino el hueco encaja en la familia y vamos construyendo el horario en función de los huecos no en función de los niños en cuanto a eso es una locura efectivamente y luego pregunta ¿cómo nos organizamos a nivel administrativo para hacer dos PIAF al año? que eso es lo que nos piden en la Comunidad de Madrid claro nosotros con Pangea es que como es muy dinámico la verdad que a nosotros no nos exigen una cantidad de PIAF nosotros vamos modificando objetivos consensuando con la familia cuando se va viendo entiendo que cada modificación puede ser un PIAF diferente es muy dinámico entonces es verdad que con Pangea como está muy automatizado lo tenemos muy fácil no sé no sé si queréis comentar algo tú Manuel nosotros hacemos colgamos un PIAF al año en consejería pero sí que realmente hacemos una revisión cada seis meses que al fin y al cabo se hacen los PIAF no cuesta tanto porque como es algo que vamos haciendo con las familias es un documento vivo es decir igual que vas modificando cada seis meses los objetivos cuando te sientas con ellos ya has trabajado los objetivos cada seis meses o sea cada día que has estado con ellos entonces cuando modificas objetivos ya es algo dinámico es simplemente lo hemos conseguido en qué momento estamos está en proceso y es marcado las cruces y eso se vuelve a poner y desarrollas el funcionamiento del niño pero claro otra cosa de los que decís que tenéis 50 seguramente tenéis 50 niños y aparte de eso registrar fuera del horario del niño porque el tiempo de intervención es directo con el niño supongo claro en nuestro caso no es así en nuestro caso es hora y media con el niño y el registro se hace durante esa hora y media junto con la familia y ya queda todo hecho porque ya queda registrado digitalmente que tú no tienes que hacer nada más de registros de esa familia fuera del tiempo de la sesión de la familia claro dicho así es una maravilla que sí pero es que no puede ser de otra manera pues es importante digitalizar los procesos que he puesto antes porque ganamos transparencia cada cosa que escriban Gabri y Ana la familia lo tiene en ese mismo momento en su móvil es decir la transparencia es total ahí no hay ni juzgado ni nada porque la familia lo va a leer o sea que ahí está todo toda esa transparencia que te dan las herramientas como Pangea lo que te facilita es que la familia está informada y que eso lo tienes directamente para administración o sea que es un trabajazo que te quitas de encima no sabéis cómo porque después de eso haces los informes y te olvidas de todo a mí es una maravilla me ha hecho centrarme más en las familias y no tanto en la burocracia que era lo peor lo verdad que lo de la burocracia es lamentable preguntan que cuando las familias quieren terapias alternativas como terapia restrictiva o hipoterapia ¿qué responde a las familias? Bueno yo creo que es importante también respetar el momento en el que se encuentre la familia por supuesto yo los entiendo porque al final te están dando un diagnóstico y por otro lado te están diciendo que esa terapia puede mejorar ciertos aspectos de tu niño y yo entiendo que ellos se planteen probarlo sí que es verdad que a mí me gusta por ejemplo con la revisión de NOVA me gusta informar a la familia de qué cosas tienen evidencia y qué cosas pues no tienen tanta evidencia pero una vez que tú has hecho ese trabajo y has informado a la familia creo que también hay que respetar el momento en el que ellos se encuentren y bueno si ellos quieren probar ciertas alternativas pues están en todo su derecho de hacerlo Exactamente es lo que hablábamos es una situación de incertidumbre que inevitablemente pues no te hace razonar en un primer momento ante un diagnóstico así pues te informas de donde puedes pruebas a ver hasta que llega ese momento de aceptación y como decía Gabri descubres que más no es mejor pues es complicado ahí hay que respetarlos hay que acompañarlos si nos piden información le vamos a decir la realidad pero tampoco podemos decirle no no lo hagas porque entonces vamos a perder esa confianza y ese lazo que es el que nos interesa al final y no es el objetivo Manuel ay perdón venga que me haber silenciado yo en ese caso si se apunta que más me han hecho en AEPI cuando me han escrito los profesionales es una pregunta que me han hecho bastante recurrente yo digo lo mismo no hay nada peor que la familia se quede con él y si y si lo hubiera hecho entonces no podemos permitir que la familia se vaya a la cama sin pensar que han hecho todo posible por sus hijos eso es lo peor por eso es cuando la familia se convierte en terapeutas se caen con la sensación de hoy no puedo hacer esa estrategia que me ha dicho el profesor no puedo hacer y se van a la cama diciendo ¿será por mi culpa que no avancen? entonces tenemos que informar muy bien porque hay terapias que vamos más no le van a ir ¿no? el concepto de no hacer dolor no siento ser pues también está ahí entonces si la familia está necesitando hacer algo se le informa de la evidencia que tiene pero también se hace una análisis de coste-beneficio de esa actividad es decir cuando una familia que yo he acompañado ya irte a la suite aunque yo no comparto he acompañado hemos hecho un esquema visual en una hoja de coste-beneficio ¿qué coste te va a suponer? tanto familiar económico de ajustes de todo ¿qué objetivos quieres conseguir de esa terapia? ¿en qué plano? es decir ¿qué mejora la función de tu hijo? la actividad la participación todo eso y después cuando vuelven de la terapia volvemos a hacer la reflexión y volvemos a preguntarle ¿qué cosas ha supuesto todo esto? ¿qué objetivos hemos conseguido tal cual? y cuando hacen esa reflexión se dan cuenta de que a lo mejor no era tan maravilloso el hacer todo esto ¿no? a lo mejor no compensa tanto entonces bueno pues ya tenéis la experiencia para el año que viene si estáis dispuestos a repetir esa experiencia o preferís ir por otro lado pero hay veces que necesitan hacerlo no hay nada peor que prohibir algo a alguien y decirle esto no lo hagas porque si no perdemos la confianza y queremos establecer una relación de confianza la relación de confianza es me lo has contado te lo agradezco voy a intentar ayudarte y que comprendas lo que estoy diciendo pero que tomen una decisión informada por ellos y si deciden ir a Foltra a Terasuit o a lo que quieran lo harán pero si no han contado podemos trabajar ese ajuste entonces es muy importante cuando van a hacer un análisis y cuando vuelven a hacer el análisis y a ver qué resultados hemos tenido muchas de las familias después sopesan entonces hay terapias que exigen mucho por parte de la familia y se hacen ser terapeutas y se dan cuenta que eso no lo quieren pero han tenido que vivirlo porque ese momento de exploración ese momento de tengo que probar tengo que indagar tengo que hacer el pedigraje de terapias algunas no necesitan para poder hacer el cambio Piden si podemos compartir un listado de escala útil Podéis poner en el chat Alberta Maser un poquito las que habéis nombrado luego vuelve a preguntar insistir la compañera que decía o compañero no lo sé si hay bibliografía para aquellas familias que les preocupa que el niño coja el lápiz o el bolígrafo No sé que Bueno ahí vendría como agua de mayo un terapeuta ocupacional ¿no? Claro que mirara valorara ¿no? valorara que necesidades tiene Eso es nosotros podemos valorar también incluso no solo eso sino realmente una psicóloga una psicopedagoga una que valore también la capacidad de ser la edad del niño que necesita hacer eso nosotros podemos valorar qué tipo de agarre si está relacionado con la edad de ese niño podemos valorar ese tipo de situaciones ¿no? la fuerza pero después no hacer ejercicios que te hice mucho para coger un lápiz tenemos que coger una pinza y trabajamos la pinza de la ropa para llevar el lápiz no eso no hay una traducción es decir si quiero mejorar coger el lápiz tengo que coger el lápiz no tendiendo la ropa por muy funcional que sea poner las pinzas de la ropa que está genial como actividad no voy a mejorar cogiendo el lápiz pues eso tenemos que tener en cuenta también ¿no? no hagamos terapia de la ocupación sino que de la ocupación hagamos terapia son dos conceptos diferentes ¿vale? en ese sentido es verdad que muchas veces el hecho de que valoremos de forma global nos ayuda mucho y que lo hagamos con el equipo transdisciplinar porque a veces los niños no cogen el lápiz por falta de motivación a veces hay que cambiar de sistema de aprendizaje de lectoescritura a veces hay que usar un portátil o un teclado para que el niño escriba y luego ya cogerá el lápiz porque el hecho de que vea una funcionalidad no en escribir la P con la AP por ejemplo a nivel de conciencia fonológica sino escribir papá o el nombre de su mascota pues eso es capaz de hacerlo entonces que también es verdad que hay que ver cómo enseñamos cómo hacen los niños ese aprendizaje o en casa no han tenido modelos porque los padres no cogen ni un lápiz ni un boli durante ningún momento del día porque están todos los modelos y no tienen hermanos entonces no tienen un modelo para coger el lápiz es que son muchas situaciones que se pueden dar y que por eso tenemos que analizar en el entorno otra compañera preguntaba que en qué consiste revisar el PIAF se refirirá al PIAF ¿no? sí, claro claro pero que ellas no saben qué consiste revisar el PIAF es revisar el programa que hemos establecido de apoyo con la familia consensuado que cada se recomienda que se revise cada seis meses sí pero no solo el PIAF sino el Ecomapa ese Ecomapa que hemos hecho la entrevista no solo se hace en la entrevista ese documento siempre va con nosotros a todas las intervenciones en papel y ese revisa cuando pasa lo imaginamos que fallece un familiar importante que marca algo muy importante eso se tiene que revisar y modificar o aparecen nuevos apoyos hay que incorporarlo entonces la revisión del PIAF significa sentarse junto con la familia y hacer una evaluación de lo que estamos haciendo si está sirviendo de qué manera cómo se están sintiendo cómo ven eso que se sincere un poco de cómo está sirviendo esas estrategias y dentro de la intervención hacer un pequeño paréntesis para hablar de cómo está siendo la intervención de cómo se están sintiendo con nosotros en ese momento que yo salgo por la puerta la familia con qué sensación se queda eso es revisar un PIA después ya se coge los objetivos y se marca qué se ha conseguido qué no qué está en proceso qué les gustaría de nuevas qué preocupaciones les han surgido en este tiempo entonces se rellena y se va poniendo todo eso es una revisión claro equipo SIDI como tiene Pangea va generando nuevos objetivos y se van agregando ocultan los que ya se han conseguido ¿no? Gabi, Ana contadlo vosotros que manejéis más tiempo Pangea claro sí cuando en la matriz se consigue un objetivo y ya se ve con la familia que se han cumplido todos los pasos pues ocultamos ese objetivo y lo que hacemos de nuevo pues es igual lo mismo que hemos dicho antes volvemos a hablar con la familia vemos qué nuevos objetivos o por desarrollo o porque ellos estén interesados en que se incluyan pues vemos qué nuevos objetivos incluimos y hacemos el mismo proceso vemos qué paso vamos a establecer qué criterios vamos a establecer y lo planteamos de esa forma en consenso con la familia Tengo dos últimas preguntas si el chat nos sigue una es en caso de patologías degenerativas ¿cómo establecéis objetivos? y cómo hacéis la entrevista basada en rutina Bueno ahí también queremos queremos decir que que hay una parte también de la matriz desplegada en la que expresamos qué nivel de apoyo le damos al niño pues quizás en estas patologías degenerativas el nivel de apoyo que le tengamos que dar sea mayor o bien como decía Manuel la estrategia que realicemos tendrá que cambiar y tendremos que analizarla sobre la familia será la familia sobre la que más estrategias volquemos y bueno tendremos que adaptar mucho más las condiciones del entorno enriquecerlo más y darle más herramientas a la familia en ese sentido pero igualmente con una patología degenerativa también podemos por supuesto se puede trabajar por objetivo y concentrado con la familia Claro y lo que comentaba antes no son objetivos funcionales de niño que vaya a mejorar hemos tenido casos de que han fallecido a los 2-3 años incluso es cómo enseñar a la madre a darle con mejor sonda la velocidad de la jeringuilla todo ese toda esa parte que tienen que saber cómo secarle bien zonas que a lo mejor no pueden abrir bien porque le cuesta mucho levantar el brazo para secar bien ciertas zonas del cuerpo esos son los objetivos que plantea la familia esos son objetivos son dedicados al niño son al niño entonces no habrá un porcentaje muy alto de objetivos solo del niño porque no tiene la capacidad de generarlos pero sí que hay una parte de objetivos de la familia hacia el niño que no son los objetivos familiares de calidad de vida de familia de quiero tener más tiempo no, no eso es una parte pero necesitamos que la familia genere objetivos de cómo yo ayudo a mi hijo entonces ahí le ayudamos con las estrategias y hay muchas motoras en ese aspecto porque cuando hay una afectación la parte motora solemos estar ahí bueno bueno y la última que es la pregunta del millón dice una compañera ¿qué pasa si yo quiero cambiar de modelo pero mi centro no? ¿qué puedo hacer? Manuel pues ahí vive la experiencia yo yo a lo mejor Ana y Gabriel no sé si vivieron la experiencia o ya entraron en equipos sin transformar o no pero yo sé que tuve que hacerlo yo mi experiencia la cuento rapidito fue sencilla me costó no hablar con los compañeros durante un año eso os lo cuento también que costó porque fue un choque brutal yo de primeras pedí permiso porque nuestro protocolo de intervención teníamos que la familia a la segunda sesión tenía que estar fuera de la sala porque la primera entraba la segunda también pero la tercera tenía que estar fuera si no conseguíamos estar la tercera fuera es como que no era un buen proceso mío entonces lo que hice fue retomar que la familia entrase pero no solo la familia sino también la excusa de que el hermanito en la sala de espera se aburre el hermano dentro no solo eso sino que dice este niño si está todo el día con la abuela solo la madre lo cogía lo llevaba a atención temprana me lo dejaba y después se iba y seguía todo el resto del día con la abuela digo que vengo un día de la abuela le puse una especie de silla cómoda para que estuviese ahí sentada yo siempre estoy sentada en el sofá pues no te preocupes siéntate aquí que es lo que siempre haces y vamos a ver qué podemos hacer entonces empecé a construir pequeños simulaciones de salones en la sala entonces empecé a trabajar desde la sala empecé a tal tal la familia ya se empezó a animar oye que os parece pues si viniese a casa se hacía mucho más fácil logré convencer al centro de que me dejasen salir sin que estuviese nada estipulado y empezamos a hacer ese pequeño programa piloto fracasó la familia se salió os soy sincero la familia que empezamos en el centro se fue a hacer terapias pero después más familias empezaron a comprender yo entendí ciertas cosas que no hacía bien que yo me equivocaba en muchas cosas por eso me seguí formando hasta que conseguí eso no solo que la administración también viese que esto era positivo y hemos hecho un cambio tanto en administración pública como en mi centro para poder permitir todo esto pero los cambios parten de la necesidad de las familias obviamente bueno es verdad que yo creo que Ana y Gabriel ya entraron en pleno proceso ha sido sencillo mi equipo pero es verdad que bueno esto evidentemente lo hemos comentado en otros puntos de encuentro el cambio de mirada siempre debe ser transversal a toda la organización porque es lo que verdaderamente permite que se vaya funcionando nosotros estamos aprendiendo nosotros estamos en camino y pues pasito a paso echando a andar y claro sí que es verdad que cuando cuentas con más profesionales que te acompañan es más fácil pero no pasa nada estás solo ahora hay formaciones plena inclusión va a empezar también un proceso de acompañamiento a quien quiera hay un máster en la UNIR que es también sobre prácticas centradas en familia que va a salir Manuel ya ha salido la ya es oficial ya ha salido en el web de clínica oficial de Rioja o sea que ya el septiembre arrancará perfecto o sea que hay maneras de ir mejorando y bueno yo creo que tenemos que como profesionales ir cada vez avanzando hacia cosas que saldrán que ahora mismo esto es lo que la evidencia nos marca y iremos avanzando pues como el otro día vimos el lenguaje natural asistido pues también es otra cosa que nosotros mismos en SIDI pues estamos aprendiendo porque no sabemos hacer eso así y nos parece que tenemos que apostar por ello entonces siempre hacia adelante y llamando a todas las puertas y creando acompañamiento de cualquiera de los que estemos aquí para contaros nuestra experiencia y acompañaros y ayudaros quería añadir algo más Gabriel Ana Manuel nada pues ha sido un placer escucharos y compartir chicos la semana que viene Diana Nieto el jueves que viene nos va a hablar de estilos de crianza que ella se ha se ha ofrecido así de esa generosidad que todos estáis poniendo en valor así que ya os lo avisaremos por redes ya sabéis que esta conversación de hoy este punto de encuentro estará en el tweet y en las redes de Aipi y Pangea y en Acaid y nada un gusto cuidaros mucho y hasta el jueves que viene mil gracias gracias chicos hasta luego gracias Gracias. Gracias.